¿Estaba bueno che la comida? ¿Estaba buena digo la comida papi? ¿Estaba la comida? ¿Estaba buena? Si ¿No comes más ya? ¿Todo lo que comiste ahí? ¿Eh? ¿No comes más digo? Es que no es cualquiera ¿O no comiste? ¿Como es el tema? No, comí, comí con el... Basta ¿Con eso es suficiente no? Claro ¿No? No 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 No